Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural y al episodio número 47 y en esta ocasión vamos a platicar con Iris Jiménez. ¿Cómo te encuentras, Iris, en esta ocasión? Hola, muy bien, bien, gracias. Perfecto. Iris, pues ya desde hace ratito teníamos tiempo de estar planeando el capítulo y eso es lo que me gusta, ¿no? A veces hay episodios que los planea uno, por ejemplo, en el 10 y salen en el 25. Y no pasa nada, está muy chido ser frecuentes y estar hablando con los artistas, con los creadores, creadoras a cada rato y saber que siempre están ocupados, eso me pone alegre, ¿no? Ya lo he dicho en varios episodios. Iris, comencemos con tu episodio contándonos en qué momento te relacionas con el arte, ¿no? O sea, en una línea del tiempo, ¿cómo ha evolucionado este contacto con el arte desde el primero hasta ahorita? ¿Cómo te relacionas? Claro, pues fue desde muy pequeña, de hecho, que inicié como en esto del arte, fue gracias a mi mamá más que nada, ya que ella siempre fue como constante llevándome a estos sitios artísticos, ¿no? Con talleres de pintura, con talleres de... Entonces sí, me relacioné como en varios espacios y al final de cuentas me di, pues me di cuenta, ¿no? Que lo que más me interesaba era la pintura, ¿no? O sea, me enfoqué más en la pintura, hubieron lapsos en donde estuve más tiempo presente y hubieron otros en los que por otras actividades como la escuela, tuve que dejarlo por cierto tiempo y retomar hasta ahora que estoy en la universidad, estoy estudiando la licenciatura en Artes Visuales en UNICACH y pues eso, ¿no? Ok, y qué historia tan tremenda, ¿no? Porque si bien es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Yo con los episodios, ¿no? De cómo batallábamos por hacer que coincidieran las agendas y tú, pues, en el camino, pues, hacer que coincidieras con el arte, ¿no? Con las artes visuales en este caso. Y cómo ha sido tu experiencia estudiando artes, o sea, ha sido tu primera opción, ¿cómo te has sentido en el sentido de cómo has desarrollado más tus habilidades? Sí, este, pues, estudiar artes visuales, sí, fue como mi primera opción, o sea, desde la preparatoria estuve como, te dan a elegir como tipo optativas, entonces escogí estar como en el área de pintura, ¿no? Que fue donde me acerqué un poco más y justo a finales de la preparatoria fue cuando se dio lo de la pandemia, entonces en mi casa empecé a producir más obra personal y ya fue que decidí ingresar a la licenciatura de artes visuales. Entonces, el camino sí ha sido constante, digamos, desde la preparatoria y, pues, sí, sí he sentido que la universidad me ha apoyado, ¿no? De algún modo a estar como en exposiciones y en cosas así. Ok, perfecto. Iris, hablemos sobre tu estilo un poquito porque he visto, por ejemplo, en tus redes sociales que tienes literalmente de muchas cosas, de muchos colores, y eso me encanta porque quiere decir que practicas muchas cosas, ¿no? Y tratas de hacer diferentes tipos de obras. En ese sentido, pues, me gustaría preguntarte cómo es tu estilo y cómo es que trabajas las obras, ¿no? Me pregunto también por tu proceso creativo. Pues, justo como decía, ha sido un proceso, ¿no? Cuando inicié a hacer como obra propia dedicada como a lo que yo sentía, normalmente son obras que se relacionan más con el cuerpo y el sentir, ¿no? Desde cómo me siento y cómo habito cierto espacio. Entonces, lo que hago en mis obras, en la producción personal, que es mía, ¿no? En esa trato de hacer espacios en las que las personas puedan habitar, ¿no? Y en la otra parte está como la parte práctica, que es más como para desarrollar habilidades que no estar relacionado como a mi sentir, ¿no? O sea, más bien es solo por una cuestión de mejora continua. Ok, perfecto. Me parece muy interesante todo eso, ¿no? Porque bien lo dices, ¿no? Has estado teniendo que cambiar y hacer cosas nuevas constantemente. Y eso también me lleva a preguntarte varias cositas, ¿no? Que ya has mencionado, así como que de bote pronto, que son las exposiciones y los talleres, ¿no? Tanto, bueno, de los talleres, tanto de los que tú has formado parte como la persona que le toca aprender como la que le toca formar, ¿no? Y en las exposiciones, pues sobre todo por las que has tenido a lo largo de esta trayectoria, ¿no? En varias exposiciones colectivas te he podido encontrar. Entonces, ¿cómo ha sido también esta parte de la experiencia artística? ¿En las exposiciones? Sí. Pues en las exposiciones normalmente presento obras que son de mi producción personal, ¿no? Normalmente he expuesto con más personas. O sea, siempre han sido exposiciones colectivas y todavía estoy viendo la posibilidad de hacer una exposición individual, pero que siempre en las exposiciones colectivas hay como una retroalimentación, ¿no? De todos los artistas con los que uno expone y está súper chido aprender de los demás. Ok, perfecto. Y bueno, antes de pasar a las preguntas finales, me gustaría preguntarte, Iris, ya hablamos mucho de creaciones, de cómo percibes las cosas que creas y todo eso. No sé si nos puedes compartir como en cierta medida como el objetivo, o al menos tu objetivo personal de ser creadora, de ser artista. Sí, en mi objetivo creo que ha ido cambiando, ¿no? O sea, al principio cuando empecé a crear obra mía fue más como para encontrar un espacio que yo misma pudiera habitar, ¿no? Un espacio en el que yo me sintiera cómoda y tuviera una relación muy cercana con las obras en donde yo me identificara, pero a lo largo del tiempo ha surgido también la necesidad de hablar de temas que están como en la sociedad, ¿no? Que todavía es algo que me encuentro abordando, que no está bien abordado, pero que es algo que también me interesa porque creo que el arte también sirve para esto, ¿no? O sea, para encontrar un espacio que yo pueda habitar, pero que también hay un espacio en el que las personas puedan habitar. Perfecto, eso está muy tremendo, ¿eh? Y nada, desde acá también vamos a siempre procurar desearles a todas las personas que están en el podcast que sus objetivos se logren, ¿no? Y si se terminan lográndose, pues que hayan nuevos, ¿no? Para seguir el camino. Iris, pasemos a las preguntas finales. Y bueno, ¿cuál es tu color favorito? No es un color específico, pero normalmente es un verde como de los colores que pintan las casas de San Cristóbal, más o menos como grisáceos. Ok, perfecto. ¿Tu animal favorito? Perdón, no escuché. ¿Tu animal favorito? El gato, los gatos, definitivamente. Perfecto. ¿Tu música preferida? Vario mucho, tengo como, voy cambiando constantemente, no podría definir como un género. Perfecto. ¿Te acuerdas de tu primera obra? ¿Nos podrías contar cuál era o cuál es? Sí, mi primera obra, bueno, sí, ya recordé cuál es. Es la de un, estábamos, estaba yo en una asociación, estaba yo muy pequeña, ¿no? Entonces, una de mis primeras obras, así ya en bastidor, de las que yo puedo decir que considero mi primera obra, es este, Don Quijote, porque justo íbamos a hacer la exposición participando en el Cervantino Barroco. Entonces, hice como a Don Quijote con sus molinos. Órale, guau, perfecto. Bueno, qué chido que tengas un recuerdo desde hace mucho. Iris, este espacio es un espacio libre para las personas que siempre nos visitan, que nos puedan regalar un mensaje para todas las personas que nos escuchan, tal vez sea para alguien que quiere dedicarse a lo mismo que tú te dedicas, para alguien que tiene algún problema, para algo que tú, algún mensaje que tú siempre tengas, no, hasta para ti misma, y algo que nos puedas compartir, Iris. Pues, ¿qué les puedo decir, no? Que sigan sus sueños, ¿no? Que es muy importante, como siempre, escucharnos a nosotros y no dejarnos llevar por lo que nos digan los demás, ¿no? Es conseguir tu camino, a pesar de que sea difícil, ¿no? Perfecto, tremendo mensaje, este, muy, este, muy genial, muy chévere. Iris, antes de despedirnos, compártenos, este, tus redes sociales o dónde podemos encontrar todo el trabajo que tú haces. Tengo una página en Facebook que aparece como ir de Iris y arte. Igual en Instagram es ir arte. Ok, perfecto, este, muy cool. Allá vamos a ir a seguirte en redes sociales. Y, bueno, nada, este, nada más que agradecer a Iris, a las personas que llegan hasta este momento, que nos escuchan o que nos ven en cualquier plataforma donde disfruten podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias.